Hola amigos, soy Shinji Kari, tal vez me recuerden por la serie Evangelion y por ser el piloto depresivo que controla al robot morado gigante, si no estarían viendo porno en vez de esta mierda. Ah, bien, me han pedido que les cuente mi vida, algo que me parece muy raro cuando en la serie constantemente me están haciendo psicoanálisis cada dos capítulos, pero como Misato me ha dicho que necesito socializar y hablar con alguien más, aparte de con mi subconsciente, voy a hablarles un poco de mí. Veamos, ¿por dónde empiezo? Vivo en un mundo post-apocalíptico en el que no hay zombies, bandas de motociclistas, naves espaciales ni todas esas cosas. Ah, pero hay criaturas aparentemente angelicales y buenas que vienen a exterminarnos por mandato divino, y por si eso fuera poco, mi madre murió cuando yo era pequeño delante de mis propios ojos. Después mi padre me abandonó y regresó solo para que destroce media ciudad combatiendo a las criaturas angelicales. Vivo con una mujer borracha que no sabe calentar comida ni en el microondas, y una pelirroja psicópata nazi que constantemente quiere patirme la cabeza como un balón. Pero a pesar de eso no me quejo. ¿A quién has llamado psicópata nazi? Pe-pe-perdona, Zuka, es que le estaba hablando a los espectadores. ¿Tú tener espectadores? Pero si tienes menos personalidad que Cat-Offense y Capsule, y eres el peor piloto de Eva de la historia. Todo el mundo sabe que soy mejor piloto de Evas, y de haber sido la protagonista, ya. Claro, por eso siempre acabas con el Eva mutilado, solo has derrotado a dos ángeles, y uno de ellos fue gracias a que estaba contigo. Cuando nos pidieron que nos sincronizáramos, tardamos seis días, mientras que Rey lo hizo conmigo a la primera. ¡Te odio, Shinji! ¡Hacen un cat-sien! Ah, ahora saben por qué siempre estoy deprimido. ¿Pero por qué siempre me hacen la misma pregunta? ¿Es que acaso no es demasiado obvio lo que soy? Estoy en una edad difícil. Las dos únicas mujeres que me han tratado bien son una autista de pelo azul y una borracha desorganizada que se echa a todo lo que se mueve. Que la única persona que se ha interesado por mí me llevó a las duchas y durmió conmigo el primer día de conocernos. ¿Y aún me preguntan si soy gay? Muchos me dirán, pero si estás rodeado de chicas guapísimas. ¡Por supuesto! Pero cada vez que miro alguna parte de su cuerpo, me dan una bufetada o directamente me pisan la cabeza. Quisiese que fuesen más como Kaoru. Él me deja ver más de lo que ellas. Me pide cosas que no entiendo, pero son agradables. Que si atraviesame todo el campo a té, que si quiere hacer uno conmigo, que si se me ha caído el jabón... ¡Ah! Siguiente pregunta. Muchos me dicen, Shinji, ¿cómo es que no eres feliz piloteando a un robot gigante y matando monstruos? Si estás haciendo realidad el sueño de todo niño. Pero no todo es tan maravilloso como creen. Todo lo que le pasa al Eva lo siento yo. Y claro, no es muy agradable que un monstruo de 100 metros de altura te dé una golpiza que podría dejarte en silla de ruedas. Las armas que nos da Ner, pues... ¡Sí! Son geniales. Y todo eso. Que si una bazooka, que si una ametralladora, que si un rifle de energía... Pero todo eso no sirve de nada. Ya que no le hacen ni cosquillas y luego me toca a mí recibir todos los golpes. Además, el traje que nos dan, pues... Me aprieta la entrepierna y acabo con las bolas a la altura del vaso. Y... El líquido de la cabina sabe a sangre. ¿Qué? ¿El líquido de la cabina es sangre? ¿Y es de Lilith? ¿Me he pasado toda la serie nadando en la menstruación de un ángel? Ah, por favor. Siguiente pregunta. ¿Mi padre un pendejo? ¿El líquido de pelo azul no tener personalidad? Al menos tiene más expresividad que la protagonista de Crepúsculo. A mí con eso me basta. Bueno, también me llevo bien con ella porque constantemente se está sacrificando por mí. Cuando hay una misión suicida, hace de escudo y siempre se pone delante para recibir todos los golpes. No le importa subirse a un eva mutilado aunque esté malherida. Siempre nos protege. ¿O será que le gusta el sadomasoquismo y no lo hace por solidaridad? Bueno, el caso es que Rey es un buen saco de boxeo. Digo, aliada de combate. Y por eso me llevo también con ella. Ni idea. Lo único que sé es que de una noche un grupo de hombres de negro con gafas de sol me asaltaron mientras dormía en mi habitación. Me raptaron. Me dejaron inconsciente. Y cuando desperté... ¡Ya estaba rodando ese ova! Ninguno de nosotros sabíamos lo que estaba pasando ahí. Todos estábamos en ese ova en contra de nuestra voluntad. Y para asegurarse de nuestra colaboración, nos daban palizas y nos drogaban para tenernos controlados. Recuerdo cómo lloraba Misato por las noches gritando. ¡Esa no soy yo! ¡Esa no soy yo! O cómo le inyectaban estimulantes a Zuka todo el día para tenerla en perpetuo estado de excitación. Sí, todavía más excitada. Y cómo la sacaban de su celda solo para rodar las escenas en las que quería matarme. Aún sufro las secuelas de aquella película. ¿Por qué tuvieron que elegirme de protagonista? Yo no quería hacer esa película. No quería. ¿Por qué me abandonaste, papá? ¿Por qué tengo que subir a Leva? ¿Por qué todos me odian? ¿Por qué el guion de esta serie es tan complicada? ¿Por qué la Square y la Fresca saben igual? ¿Por qué me atrae Kaboru? ¿Por qué? ¡Gaida se ha destrozado la vida! ¡Los maldigo! ¡Los maldigo a todos! ¡Ahora, dónde estás! ¡Los maldigo a la luz! ¡Los maldigo a la luz! ¡No me dejame jugar entre las estrellas! ¡Los maldigo a la luz! 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 ¡Los maldigo a la luz!